Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia Mérida, nuevamente recibí la invitación de Grupo Julius para venir a presentarles un collar, una creación mía. Esta vez decidí hacer una mezcla de cristales y eslabones de cadena, que me gusta mucho cómo se ve porque te lo puedes llevar fácilmente a la oficina. Si quieres seguir mi trabajo, ya sabes, me buscas en las redes sociales como Brijollería o Alicia Mérida, por ahí ando. Y ahorita les enseño los siguientes pasos y los materiales. Para este collar utilizaremos lo que es cristal color tornasol, este es como un color aqua, el número 6 y este es el número 10. Yo decidí hacer esta combinación porque me encanta el color, se me hace como un colorcito esmeralda y también utilizaremos cadena. En cuestión de cadena puedes utilizar la cadena que tú tengas, la que requieras, la que te sobró por ahí de algún material, de algún trabajo que hiciste. También recuerda que aquí en Grupo Julius hay bolsas de saldo en donde puede venir cadena, cristal, perla y ya con una bolsita de saldo completas todo lo que vas a hacer hoy para tu collar. También esta cadena vamos a usar solamente los eslabones de este modo, ahorita te enseño cómo hacerlo. Y también vamos a utilizar argolla, yo decidí este tamaño porque combina con mi cadena. Si tu cadena es más grande, lo ideal sería que utilizarás una más grande para que estén en sincronía. Un broche de perico, alfiler de cabeza plana y alfiler de engarce. Para comenzar el collar lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cadena, dependiendo de la que hayas elegido y vamos a quitar los eslabones. Lo que yo hago es quitar el de en medio para evitarme el estar abriendo y cerrando todos. Recuerda que para abrir la cadena nunca vas a hacerlo de esta forma, tienes que hacerlo para atrás para que la cadena no pierda su forma. El eslaboncito quede exactamente como debe de ser. Entonces vamos a abrir, vamos a ir sacando los eslaboncitos que vamos a ocupar. Ese sería el primer paso para tenerlos completos. Recuerda que el tamaño del collar va a ser dependiendo del largo del cuello que quieras darle, porque pues a las flaquitas luego les queda un poco grande. Entonces ahí depende mucho del tamaño que tú quieras usar. O usar un largo porque al final de cuentas es más fácil quitarle pedazos de eslabón que agregarle en determinado momento. Este tipo de collar lleva estas cuentas colgando. ¿Por qué? Porque al final vas a ver cómo queda este al final colgando y este es el alfiler de cabeza plana, se mete el cristal y se engarza. Es un engarce sencillo para dejar que cuelgue. Y así se van a engarzar. Se van a ir engarzando todos. Yo solo engarzo con una pinza. Hay personas que engarzan con dos pinzas. Recuerda que para hacer este engarce, que es el engarce sencillo, yo utilizo mucho este dedo para darle la forma. ¿Por qué? Porque no me gusta que quede como boludo. Entonces hace como el circulito completo. Se van a engarzar estos. Y así te vas a ir dependiendo del largo que quieras dar. En la otra parte es engarzar los chiquitos que estos son los que van a dar el espacio entre eslabón y eslabón. Y este como mi alfiler es un poquito largo, lo que voy a hacer va a ser cortar aquí para poder engarzar y que quede más o menos del mismo tamaño que está quedando aquí. Se engarza y debe de quedar justo así. Así se van a ir engarzando también los chiquitos. Dependiendo el tamaño, no sé, le calculo aproximadamente 12 o 15, este, 15 cristalitos que van a engarzarse de este modo. Una vez que acabamos de engarzar nuestros cristales, estos con cabeza plana, estos con alfiler de engarce, vamos a ocupar nuestra argolla y vamos a ocupar nuestro, este, nuestra cadena, nuestro eslabón de cadena y entonces vamos a empezar a hacer nuestra propia cadena como nosotros la queremos diseñar. Yo escogí diseñar un eslabón y un cristal chiquito y esta va a ser nuestra cadenita. Se va a ir engarzando, va a ser un eslabón, un cristal, un eslabón, un cristal, un cristal de la siguiente manera. Es eslabón, argolla, cristal. Argolla, eslabón y cristal. Y así se va, dependiendo el largo que quieras darle. Una vez que empezamos ya con el engarce, hay que, este, hacer el, el tamaño deseado. Ya que se tiene, es importante que de este lado, a mí se me hace más fácil así, de este lado dejar un cristal y un cristal para finalizar con nuestra cadena. ¿Por qué? Porque a la hora de abrochar el collar es más fácil sujetar un cristalito que un eslabón. Entonces, al final de esta cadena lo que vamos a hacer va a ser poner, obviamente, nuestro, nuestra argolla de un lado y del otro lado el que tú elijas la argolla con nuestro brochecito de perico. Ya está. Aquí ya tendríamos terminada lo que es la cadena. Ahora seguimos con el siguiente paso que sería realizar los colgantes que quiero que lleve mi collar. Para esto vamos a engarzar aproximadamente 9 o 10 cristalitos del número 6 para darle caída y lo mismo vamos a hacer con los cristalitos del número 10 para que vayan justo aquí abajo. ¿Ok? Ya que tenemos engarzados nuestros cristalitos que les mencioné, vamos a darle el juego a la cadena. Yo utilicé 18 cristales del 6. Tú puedes utilizar, también podrías hacer el juego con, entre los dos tonos de cristal, poner dos chiquitos, dos grandes, dos chiquitos, dos grandes, para darle el juego a la cadena que tú quieres, incluso hacer los de todos grandes, todos chiquitos o dos y uno como tú decidas. Aquí se va a tomar el punto medio de la cadena que sería aquí y aquí se va a engarzar lo que vamos a hacer en nuestro juego con la cadenita. Yo decidí utilizar un chiquito, un eslabón y uno grande de 10, de 6, de 10. También podrías hacerlo sin esto o también podrías hacerlo engarzado así. Ya es a tu elección ahí. Entonces yo elegí hacerlo así. Vamos a abrir nuestra argolla, a poner nuestro cristal del 6 y a ponerlo justo en el eslabón de en medio de nuestra cadena que hicimos. Así. En la parte de abajo vamos a poner el eslabón de la cadena y aquí vamos a poner nuestra dona del número 10 que sería como nuestra terminación de la cadena. Este sería el terminado que tenemos que darle. Y vamos a hacer lo mismo usando 10 eslabones a lo largo. Este sería el central y a partir de aquí vamos a hacer lo mismo para los lados. Para este collar es importante que veas cómo va la secuencia de la cadena para que al levantarla todas queden colgando del mismo lado de la argolla. Es decir, todas cuelguen para abajo. ¿Por qué? Porque si yo este lo engarzo de este lado, este se empieza a torcer y ya el collar no tiene como la misma forma. Cuando se lo pongan, no se pierde la caída. Ok. Entonces es importante acomodarla para que sepas cómo van tus aros. Y se siguen montando. Ok. Pues este es nuestro collar terminado. Para todo el collar utilicé 24 cristales del número 6, 9 cristales del número 10 y a eso le decidí agregarle aretes porque a usted siempre que se van los coordinados. Entonces igual, es la misma secuencia que cuelga aquí, solo con la excepción de que para unir el gancho de arete ya no le puse argolla para no darle más largo. Entonces decido así solamente cortarlo, agregarle el gancho de arete y así es como termina. Bueno, pues esta es nuestra pieza ya terminada. Es un collar bastante bonito que perfectamente se puede usar para una fiesta, para ir a la oficina, para salir al cafecito con tus amigas y demás. Este collar, más o menos, lo puedes dar entre $150, $210, $230 pesos. Depende mucho de la zona en donde lo vendas y depende del tipo de clienta que tengas. Es un collar, como te lo menciono, muy bonito y tiene juego con varias cosas. Tú puedes ponerle, cambiarle los cristales, cambiarle el dabón de cadena y hacer los cambios que sean necesarios para que le des el estilo que tú quieras darle. Incluso podrías usarlo con turquesa, con perlas, muchas cosas. En la bolsa de saldos que te mencioné hace ratito que venden, ahí se incluye de todos los tipos de materiales con los que puedes realizar perfectamente este collar. Si tienes suerte encuentras hasta pedacitos de cadena. Ya con eso armas tus collares y te saldría baratísimo. Entonces no olvides, si te gustó mi video, darle like y también venir a comprar a Julios y seguirme en mis redes sociales. Ya te los mencioné, Bli Joyería o Alicia Merida. Muchas gracias por todo. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.